domingo séptimo del tiempo ordinario en su ciclo a y se nos hace una llamada a los más altos ideales jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos no sólo que les perdonemos que les amemos y además también nos pide ser santos en primer lugar un pequeño matiz a este respecto porque la primera lectura la del libro de levítico en este domingo nos pide ser santos sed santos porque ya ve es santo en el evangelio se utiliza otro término sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto es lo mismo santidad que perfección bueno está claro que en este caso se utiliza en un sentido sinónimo sed santos o sed perfectos pero es cierto que el término perfección entre nosotros tiene otro significado y uno puede ser santo a pesar de tener imperfecciones imperfecciones que no que nos que no obstan para que alguien pueda ser santo de hecho existe un libro un conocido libro los defectos de los santos de jesús urteaga también los santos pueden tener defectos pueden tener imperfecciones con lo cual quizás el término sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto lo tenemos que entender en el sentido de santidad santidad moral no tanto en el sentido de una perfección que solamente dios puede alcanzar por su naturaleza perfecta alguien podría preguntar a ver no es un error apuntar tan alto esto no nos puede llevar a quizás a quedarnos desfondados y decepcionados de nosotros mismos porque no alcanzamos ese ideal esto no puede ser un idealismo desencarnado y la contestación que da la iglesia desde su experiencia es otra la iglesia dice mira sólo el que apunta a la santidad es capaz de romper con las cadenas del pecado o dicho otro modo sólo el que aspira al 10 será capaz de aprobar el examen es la experiencia de la de la iglesia porque el pacto con la mediocridad si hacemos un pacto con la mediocridad sin aspirar a la santidad nos termina fagocitando la mediocridad es invasiva es invasiva el espíritu de del mundo se nos se nos infiltra se nos infiltra por por todos los lados en la forma de pensar en la forma de sentir para cuando quiere uno darse cuenta sea mundanizado para no mundanizarse en la única forma de no mundanizar nos es aspirar a la santidad cuatro claves cuatro claves para coronar nuestra vocación a la santidad la primera desearlo quererlo verdaderamente esto dice santa tomás de aquino un verdadero deseo pedirlo a dios insistentemente y santa teresita de lisier salma tan tan delicada no salma tan sensible dice ella que dios no pone en nuestro corazón un deseo para no realizarlo para no coronarlo los deseos que dios siembra en nuestro corazón son para coronarlos luego sí si dios nos permite desearlo ardientemente ese deseo dios lo cumplirá primero por lo tanto desearlo ardientemente segunda clave entender que la santidad es es un don ligado a la perseverancia el papa dice no el papa francisco dice que la llamada a la santidad está muy ligada a la paciencia ser santo no es difícil pero no es no es algo rápidamente alcanzable es algo que dura toda la vida toda la vida es un empeño es de toda la vida por lo tanto perseverancia la perseverancia es clave en no cansarse en no decepcionarse tercera clave entender que dios completará también su pro su promesa de santidad más allá de esta vida el estado del purgatorio no olvidemos el estado del purgatorio corona la santidad en nosotros esa purificación que se produce más allá de esta vida está corón dios está coronando su obra la obra que nosotros en esta vida pues hemos no 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 hemos sido perfectamente fieles no a la respuesta de la llamada de dios a la santidad y el estado del purgatorio es un lugar en el que la misericordia de dios lleva a colmar a culminar esa llamada a la santidad y en cuarto lugar cuarta clave decía que son cuatro claves la primera quererlo con ardientemente desearlo ardientemente segunda no tomar conciencia de que la perseverancia es clave tercer lugar decía saber que dios completará coronará más allá de esta vida no en el purgatorio esa llamada cuando sea necesario y en cuarto lugar saber que la santidad a la que aspiramos es contagiosa la santidad es contagiosa por eso es muy importante arrimarnos juntarnos acercarnos a personas que irradian santidad a los testimonios de santidad porque la santidad se contagia también la mediocridad se contagia pero la santidad también y por eso es tan importante hacernos amigos de los santos conocer la vida de los santos tener también ese deseo de leer vidas de santos y de esa manera familiarizar nos con el ideal de la santidad familiarizar nos entender que la santidad no es algo raro no la santidad es lo normal no lo corriente pero es lo normal es es la coronación de donde de la semilla que recibimos en el don del bautismo no pidámoslo pues ardientemente pidamos al señor en este domingo que nos dé el deseo de la santidad y que nos dé la gracia de coronarlo